Llamamos la atención de los televidentes de hoy mismo Primera Edición, porque hay determinaciones que la Comisión Permanente de Consigencias COPECO ha tomado. Me acompaña don Juan José Reyes, que es el jefe de Alerta Temprana. Mucha atención, Alerta Roja, Alerta Roja para toda la zona que recorre el río Ulúa en el norte del país. Juan José, muy buenos días, un placer tenerte aquí en hoy mismo Primera Edición, completamente en vivo. Sí, muy buenos días. Hemos hecho un análisis muy minucioso con la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Nos hemos reunido como comité de alerta. Las precipitaciones que se han generado en la esquina occidental de nuestro país han sido abundantes. Más de 100 milímetros en menos de 12 horas continúa precipitándose. Hay mucha todavía escorrentía de las zonas montañosas en los tributantes del río Ulúa. Hay una crecida que está en proceso bastante amplia. Estaría ingresando al Valle de Sula en horas de la tarde, desde ya en la parte alta del Valle de Sula. Por eso hemos emitido alerta roja para los municipios aledaños a la cuenca, que son Potrerillo, Pimienta, San Manuel, Villanueva en Cortés, El Progreso, Negrito, Santa Rita, en el Departamento de Lloro, hasta Ramal del Tigre. Pero hacemos un especial llamado a los sectores bajos del progreso, como la colonia Polipar Popal García, La Fragua, La Finca 13, hasta Ramal del Tigre. Tomar todas las medidas de prevención. Y si hay que evacuar, evacúen, porque es posible que esta gran cantidad de agua que está en proceso a llegar al Valle de Sula pueda desbordarse en algún momento y lo que queremos evitar es pérdidas de vidas humanas. Usted lo ha dicho, evitar las pérdidas de vidas humanas sin carácter de asustar, sin carácter de sorprender y de asustar a la población, sería la crecida más fuerte en los últimos cuatro años que estaría descargándose en el sector del río Lúa, don Juan José Reyes. Sí, es que hemos tenido años bastante requíticos con el comportamiento hidrológico, especialmente en la zona occidental. Este año, en un solo mes, octubre, hemos tenido precipitaciones que han sobrepasado años históricos. Por eso es que se está dando este comportamiento. Sin embargo, estamos trabajando para que estas personas que resulten evacuadas tengan todas las condiciones de logística necesarias al momento de ser albergadas. Se está trabajando muy coordinadamente con los comités de emergencia municipal de todos estos municipios, los comités de emergencia local, COPECO, en nuestra regional de San Pedro Sula, está haciendo coordinaciones con el Ministerio de Salud, con todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para que tengamos una situación de evacuación y de albergamiento con todas las necesidades humanas listas para que puedan distribuirse con estas personas que van a ser retiradas de ese sector. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO, en San Pedro Sula, en el norte del país, tiene listo el equipo para poder ayudar a las personas en este momento, que son las 10 de la mañana, con 10 minutos, poder ayudarles a sacar pocas de sus pertenencias, principalmente a las personas que viven a Loportes, a las cercanías del río Ulúa, luego de esta crecida que se espera que en horas del mediodía y tarde estará afectando este sector. Juan José. Desde el día de ayer se han hecho estas coordinaciones, hemos estado laburando hasta altas horas de la noche, muy temprano este día, coordinaciones con las Fuerzas Armadas, que tienen una logística que nos permite poder desarrollar este tipo de operaciones, como organismos de primera y segunda respuesta, las organizaciones no gubernamentales, cooperantes, están listos al llamado de COPECO, especialmente en esa zona, para asistirnos. Estamos preparados, lo que le pedimos a la población que vive aledaña a toda esta cuenca, poner su granito de arena y hacer caso a las recomendaciones que COPECO indica, bajo alerta verde, que es el nivel máximo y las acciones a ejecutar son, se mantiene activado el centro de operaciones, las ejecuciones de acciones de evacuación son prácticamente inminentes y se habilitan los albergues, se provee atención humanitaria, se generan los primeros datos de evaluación, es decir, este es todo un componente que nos permite asistir de una forma más adecuada a la población que se podría ver afectada. Esta es la alerta roja, Dorina, a los alrededores del río Lúa, pero hay determinaciones en la capital de la república, principalmente en el distrito central, ¿qué determinaciones se toman, Juan José, aquí en el distrito central? Sí, hemos hablado con el jefe de alerta temprana del Comité de Emergencia Municipal, con el jefe de operaciones y su gerente, y las precipitaciones que se han generado sobre el distrito central en las últimas 48 horas han llevado a los límites de saturación los suelos y posiblemente tengamos algunos deslizamientos si las lluvias continúan en este sector. La lluvia es el detonante y lo que queremos evitar es la pérdida de vías humanas. Hemos emitido alerta verde para el distrito central, producto de que se necesita hacer una observancia más de campo. No descartamos un nivel de alerta más elevado, si los pronósticos indican que las lluvias se van a registrar en este sector. Tegucigalpa es una zona muy vulnerable.